¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón por el detalle técnico. Mi nombre es Hugo Tarashima Marín. Yo estoy en el Tecnológico de Monterrey. Ahí está mi correo por si cualquier contacto podemos tener con respecto a este trabajo que voy a presentar y otras cosas relacionadas. Lo que yo les voy a hablar es una perspectiva y la perspectiva de nuestro grupo con respecto a temas de hiperheurísticas para resolver problemas de optimización. Yo voy a hablarles un poquito del grupo de enfoque, el grupo de investigación en el que trabajo y luego los problemas de optimización, aspectos de heurísticas, hiperheurísticas y algunos modelos que hemos generado para este tipo de tareas. Básicamente vengo de un grupo de investigación que hacemos diferentes cosas, entre ellas obviamente inteligencia computacional y hay otro subgrupo, digamos, que hace más cuestiones de inteligencia ambiental, sistemas multiagentes, etc. Entonces, el grupo es sobre sistemas inteligentes y nosotros en particular, pues tenemos este grupo de bioinspirados que consiste de un grupo de profesores, pero también tenemos un grupo de cuatro postdocs, algunos alumnos de maestría, doctorado y también alumnos de profesional que trabajan con nosotros. Y colaboramos con otro grupo en la Escuela de Medicina, particularmente con el grupo de bioinformática. Entonces, voy a empezar aquí con la motivación. Digamos que yo les doy este pequeño pozo y lo que quiero es resolverlo. Y entonces les pregunto, a ver, por 10 segundos piensen qué harían para resolver ese problema que tenemos ahí en particular. Y entonces, lo que puede suceder es que alguien puede decir, bueno, voy a tomar y voy a ordenar por piezas más grandes y luego voy a empezar a ponerlas. Otros pueden decir, a lo mejor agarro por los que tienen los lados mayores o los que tienen el mayor número de lados, etc. Entonces, en realidad, lo que podemos ir pensando es que lo que estamos generando es un método para resolver ese problema. ¿Verdad? Que funcione o no funcione, esa es otra cosa, pero eso podemos pensar. La idea es llegar a este objetivo de armar el rompecabezas. Y entonces, eso puede ser que sea sencillo cuando yo tengo estas 10 piecitas, pero si yo les digo que tengo mil, entonces quizá la estrategia que ustedes habían pensado al inicio ya no es tan adecuada para esa instancia nueva de problema. Entonces, esto se relaciona con problemas de optimización en general que tienen una, digamos, connotación teórica muy importante porque son problemas NP y eso lo que significa es que no tenemos un algoritmo en tiempo polisonomial que lo resuelva y que lo resuelva en forma óptima. Y por el otro lado, también este tipo de problemas tienen una gran aplicación en diferentes lados. Timetabling en las universidades, beampacking en diferentes industrias, el roteo de vehículos también. Constraint satisfaction es una forma de modelar problemas de este tipo usando variables, restricciones y valores para las variables. Y entonces también un problema de ciertamente que después se puede volver un problema importante en la optimización. Y hemos trabajado en otros problemas con esta idea de lo que hemos desarrollado para beampacking en nanobeampacking. Es decir, cuando tengo partículas demasiado pequeñas y quiero acomodarlas de cierta manera para que me den un cierto comportamiento. Entonces, normalmente siendo computólogos y nos dan un problema a resolver, pues entonces podemos decir, como el rompecabezas pequeño, a lo mejor lo que trato de hacer es plantear algo que es manual, digamos, y genera un método para resolver el problema. Entonces, en vez de hacer eso, a lo mejor lo que quiero hacer es generar un sistema que me genere, que me genere resolvedores del problema. Y eso es otro approach, digamos, diferente. Cuando genero el método para resolver el problema, entonces, a lo mejor lo que estoy dispuesto a gastar demasiado dinero en ese método o recursos o tiempo o lo que sea, para resolverlo de manera excelente, pero a lo mejor lo que estoy hablando es que tengo una instancia específica del problema. Y lo que yo haga para esa instancia específica del problema, a lo mejor no me va a ayudar para resolver otros tipos de problemas que a lo mejor ya varían de ese. Entonces, hay veces en la literatura uno encuentra que eso es factible, es decir, el problema que yo estoy resolviendo es este y ese es el que me interesa resolver. Cuando yo estoy… Entonces, al hacer eso, lo que tengo es un método bastante especializado que me resuelve ese problema particular o algunos muy, muy parecidos. Pero también lo que puedo hacer es algo que es más general y que yo puedo variar las instancias de los problemas y ese método a resolver esos problemas es suficientemente robusto para hacerlo. Y entonces, lo que estoy tratando de hacer o generar es un generador o un sistema que genera resolvedores. Entonces, aquí lo que he dicho es que hay ciertas heurísticas que resuelven esos problemas y como esos problemas NP-combinatorios no pueden ser resueltos por un método exacto, digamos, entonces lo que generamos a fin de cuentas son heurísticas. Y lo que también puedo decir con esas heurísticas es que unas heurísticas, y eso lo hemos nosotros comprobado experimentalmente, es que algunas heurísticas funcionan bien para un conjunto de instancias, pero muy para otras. Entonces, eso lo que nos da la pauta es para decir, bueno, hay una oportunidad para resolver o para generar modelos que puedan ser más robustos en ese sentido. Entonces, las heurísticas podemos hablar que algunas son constructivas que van armando la solución desde nada y la van construyendo a otras que dicen, cuando ya tienes una solución a un problema en particular, lo que puedes hacer es perturbar esa solución con la idea de ir generando mejores soluciones. Entonces, una cuestión ahí es que tú empiezas resolviendo el problema y lo que puedes decir de inicio es decir, voy a usar la misma heurística para resolver todo el problema completo. o lo que puedes ir haciendo es aplicando una heurística y en algún momento de decisión puedes decir, no, es que esa ya no voy a usar la misma, voy a usar una diferente. Y la idea es eso, cómo uso la mejor heurística, la más apta para ese estado del problema que tengo en particular. Y para yo hacer eso, lo que necesito es caracterizar los problemas, cómo caracterizo cualquier cosa, por ejemplo, los carros, que tienen cuantas llantas, que tienen color, que tienen puertas, etcétera, etcétera. Así es la idea, es la misma idea si yo quiero caracterizar problemas. Por ejemplo, si yo quiero caracterizar problemas de empacado, donde tengo una serie de figuras que quiero empacar, pues a lo mejor lo que quiero es tener un elemento, un indicador que me diga cuántas piezas tengo, de qué tipo de piezas tengo, de qué tamaño son, de cuántos lados. Entonces, lo que estoy haciendo es generando una serie de atributos para caracterizar el problema o la instancia de problema que tengo ahí. ¿Cuáles son los mejores atributos? Pues eso es un problema de feature selection, si lo quieren ver así. Y entonces lo que quiero es tener las mejores características que me dicen cómo es ese problema en particular. Con la idea de que yo lo que quiero es determinar la mejor heurística para esa instancia de problema que tengo en ese momento. Esto es lo que muestra, es una… tenemos una amplia variedad de instancias, todo un espectro entre 0 y 1 para densidad de un problema y otro es para el tipo de restricciones que tengo. Y lo que está mostrando ahí en esa gráfica en particular es que tengo dos heurísticas. Y lo que dice es que la azul resuelve mejor problemas que están del lado izquierdo abajo y la roja que están del lado derecho. Aquí estoy considerando dos heurísticas para ese problema en particular. Entonces, cuando yo no sé qué tipo de problema tengo enfrente, pues entonces a lo mejor lo que tengo que explorar es resolverlo con una heurística primero, total, y luego con la otra y saber a ver cómo funcionó eso. Pero si yo tengo esto, yo podría saber qué tipo de instancia tengo y entonces en qué punto cae dentro de esa gráfica y entonces puedo decir aquí la mejor es la roja o es la azul, depende del caso. Y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, saber que yo tengo todas las instancias y lo que tengo que andar buscando dentro del espacio de algoritmos, cuál es el mejor para esa instancia en particular. Entonces, hemos hecho diferentes trabajos relacionados con esta, digamos, esta integración de las dos cosas que son algoritmos por un lado y problemas por el otro. Entonces, esto viene a generar el término de lo que es la plática, que es de heurísticas, y básicamente tenemos dos tipos, que una es de selección, que es un, puede ser una heurística también, de hecho es un modelo que me va diciendo cuál es la mejor heurística que yo debo aplicar a un estado del problema particular que tengo. Entonces, esto lo que sucede es que voy seleccionando la mejor heurística en el punto de decisión que tengo en ese momento al momento que voy resolviendo los problemas. Entonces, son heurísticas que seleccionan heurísticas, o sea, básicamente es este modelo. Por el otro lado, hay otras que son hiperheurísticas de generación, donde yo puedo tomar diferentes elementos de heurísticas y tratar de generar nuevas heurísticas que sean más robustas con respecto a todas las otras que tengo. Entonces, esos son otros modelos de generación y lo que puedo decir es que una hiperheurística es una metodología automatizada para seleccionar o generar heurísticas para resolver problemas. Eso es básicamente. Entonces, estos son las heurísticas de selección en donde ya me presentan un problema en particular con ciertas características y entonces yo empiezo aplicándole alguna heurística HX, por ejemplo, y luego digo, ese problema ya cambió, ese problema P' ya no tiene las mismas características que P, y entonces, ¿por qué debería yo aplicarle HDX? A lo mejor puedo, pero ¿por qué? Entonces, lo que tengo que buscar es cuál es esa heurística mejor que se adapte a resolver ese problema P' y entonces así me voy hasta que obtengo la solución total del problema. Entonces, esto se transforma en un proceso de aprendizaje a fin de cuentas de decir, a ver, ¿cuáles son los puntos de decisión donde voy a considerar aplicar una de las heurísticas que tengo o en el SET? Y por el otro lado, pues también se vuelve un proceso de aprendizaje porque lo que puedo hacer es generar un conjunto de instancias, resolverlas y saber en los diferentes puntos de decisión qué heurística se seleccionó en ese momento. En el otro punto de vista, tengo las hiperheurísticas de generación y pues entonces aquí la idea es tomar del diferente set de heurísticas que ya tengo, lo paso por un modelo de hiperheurísticas que me va a decir cómo generar una nueva heurística tomando elementos de esas y entonces tengo el problema y pues ahora esa nueva heurística me va a ayudar a resolver el problema y generar la solución, ¿verdad? Entonces, voy a hablar particularmente de dos modelos que hacen ese tipo, uno de selección y uno de generación y aquí las preguntas importantes es cómo produzco una hiperheurística y luego cuál es la forma, o sea, qué es lo que produzco o qué tipo, qué características tiene, qué forma tiene uno de esos resolvedores. Entonces, básicamente en hiperheurísticas en vez de estar, digamos, explorando el espacio de soluciones lo que estamos explorando es el espacio de heurísticas o sea, de métodos, de combinaciones de métodos. Eso es lo que estamos haciendo. Hay una clasificación de Burke que dice qué tipo de retroalimentación puede tener la hiperheurística que es online, que es offline, que es de plano, no tiene aprendizaje y luego hay heurísticas de selección, como les mencionaba, las de generación y luego puedo tener de construcción adentro o de perturbación en los dos tipos. Entonces, hemos tratado de movernos en este espectro en los diferentes proyectos relacionados que hemos hecho. Uno de ellos es un modelo evolutivo que lo que tiene es que tenemos un conjunto de instancias grandes y lo que hacemos es que lo dividimos en dos grupos, uno de entrenamiento y uno de prueba como un modelo normal supervisado de aprendizaje y entonces corremos un algoritmo genético que los individuos son básicamente hiperheurísticas, ahorita les digo más o menos de qué se trata y entonces también lo que resolvemos por cada instancia con todas las heurísticas y sacamos cuál es la mejor heurística para cada instancia en particular y eso lo que obtenemos es que para cada instancia no es la misma heurística la que resuelve bien todas las instancias. Entonces, esa va a ser nuestra base de comparación con la hiperheurística generada. Esta de una infraestructura unificada significa que tenemos problemas tanto de una dimensión como de dos dimensiones de empacado de material con diferentes figuras y entonces la idea es minimizar el número de objetos o de materia prima donde vamos a empacar esas piezas y entonces aquí está integrado problemas de esos dos tipos por eso le llamamos que es unificada. caracterizamos los problemas con ciertos features aquí y la idea es decir bueno, si tienes esta, esta es una condición si el problema se parece a ese entonces le voy a aplicar la heurística 3 si se parece a esto entonces le aplico la 4, etc. lo que me va a ir diciendo este modelo es decir, si tu problema está aquí P no, eso no es este ahí si estoy en P ahí entonces lo más cercano que está ahí, la heurística más cercana va a ser la H9 entonces quiere decir que ese ese problema P se parece al punto que está con la heurística H9 que está etiquetado con la H9 entonces dice, bueno, aplícale la H9 ¿verdad? y luego dice eso eso te va a convertir el P en P' y ahora la que está más cerca es la H7 entonces lo que te va a ir diciendo ese modelo qué le vas aplicando en qué momento en la decisión entonces esto esa heurística es un individuo en un algoritmo genético entonces básicamente lo que hacemos es evolucionar el proceso y al final después de entrenar con un conjunto de instancias obtenemos una hiperhorística que es la mejor es decir, la que se comportó bien para los diferentes problemas que se le presentaron en el proceso evolutivo y con esa es la que nos vamos a quedar después para resolver las instancias que están en el set de entrenamiento ¿verdad? entonces este es un proceso o sea, la parte de la izquierda es una hiperhorística que tiene una serie de una serie de bloques o una serie de reglas si ustedes lo quieren ver donde el lado izquierdo es este digamos la condición que está dada por un vector de features o sea, de atributos y luego el problema que tengo en que quiero resolver pues le mido esos features y entonces hago una digamos comparación con cada una de esas reglas y usando una distancia euclidiana pues voy a decir quién tan cerca o qué tan lejos y tomo el que está más cercano al problema que tengo en amarillo y entonces eso me va a dar este la heurística que le voy a aplicar me va a cambiar el problema y entonces se va a volver un recalculo el estado y vuelvo a aplicar la heurística que ahora corresponde entonces eso quiere decir que va a ir cambiando la heurística que va a seleccionar dentro de todo esto pues tenemos que hacer investigación en cómo seleccionar los features los parámetros las heurísticas las instancias y establecer el setup para digamos hacer todo el proceso y obtener resultados lo que les puedo mostrar aquí brevemente es que del lado izquierdo están las hiperheurísticas del lado derecho son todas las heurísticas sencillas lo que puedo decir de las del lado derecho que son muy competentes porque hicimos una preselección de esas algunas las modificamos y lo que obtenemos arriba aquí está en blanco y aquí lo que estamos diciendo es que para cierto porcentaje de las instancias obtenemos obtenemos menos este hojas de material digamos o bins menos que lo que resuelve la mejor heurística eso quiere decir que para cada instancia tenemos la mejor heurística y esas heurísticas usan el menor entonces este esta esta heurística reduce ese número de bins en un porcentaje entonces ese es un modelo evolutivo que está publicado por ahí hemos hecho otras cosas como este para una misma infraestructura usar dos dominios diferentes también y ahí usamos programación genética este para constraint satisfaction que les decía yo puedo modelar problemas con variables restricciones y valores y este y el otro dominio que usamos ahí aquí me lo voy a pasar rápido porque ya me están diciendo que me pase entonces tenemos un montón de heurísticas para resolver ese problema de ordenamiento de variables o sea la selección de variables que voy haciendo cada vez que voy resolviendo un problema de constraint satisfaction y también heurísticas para seleccionar un valor es decir cuál valor esto se vuelve una búsqueda en un árbol y entonces lo que quieres hacer es cómo asigno los valores a las variables de tal manera que sea más rápido en ese proceso de búsqueda y aquí lo que hicimos es lo que sí es dominio específico es una digamos una gramática para cada problema ¿verdad? y luego ya lo corrimos sobre la misma infraestructura hicimos también la selección de los la representación los parámetros etcétera y lo que generamos como es programación genética generamos heurísticas que se parecen a esto o sea son árboles que van seleccionando con el uso de alguna expresión matemática o IFS etcétera etcétera me seleccionan el caso particular que tengo enfrente entonces este son el tipo hemos hecho otras cosas hemos hecho hiperheurísticas con redes neuronales por aquí hemos hecho hiperheurísticas donde no consideramos nada más un solo objetivo sino es multiobjetivo hemos hecho estudios sobre las interacciones de las diferentes heurísticas en el proceso de solución es decir la secuencia que si aplico esta primero y la otra qué resultados me da también y hemos generado otras cosas recientemente sobre transformación de las features técnicas de filtrado de features pero usamos lo utilizamos en el filtrado de heurísticas para seleccionar cuáles son las mejores heurísticas que debemos usar y esto es etiquetada en un en el evolutivo una sola heurística usamos por qué no decir etiqueto varias heurísticas en ese proceso de selección entonces hay una serie de cosas ahí hemos publicado algunos artículos entonces aquí les he dado una panorámica muy rápida de lo que es el trabajo de hiperheurísticas que hemos hecho ahí en el grupo de investigación tenemos un programa doctoral reciente abierto que por ahí voy a dejar información donde hacemos esta parte de inspirados aquí el grupo de Raúl Monroy trabaja aquí tenemos otro de ciencia de datos también y matemáticas aplicadas entonces agradezco su atención y esto yo sé que fue un poquito rápido pero al menos les da una panorámica de qué hacemos y si les interesa pues ahí está mi correo y con gusto puedo contestar algunas dudas y es que tenemos un poquito de tiempo gracias agradecemos al doctor Hugo tenemos tiempo para alguna pregunta hola ajá este bueno sí entonces por lo que entendí de la diapositiva 26 es que primero se tienen que caracterizar las instancias de mi problema y después etiquetar esas instancias o sea hacer las pruebas y después ya sigue lo de la hiperhorística vi que también tenían un trabajo sobre hacer hiperhorísticas con redes neuronales no algo así o sea entonces lo que hacen es que teniendo esas instancias etiquetadas entrenan la red neuronal o cualquier otro clasificador o sea si yo hago eso ya estoy haciendo entonces una hiperhorística o sea si solamente caracterizo mis instancias utilizo cualquier modelo cualquier clasificador lo entreno para que ya yo le meta otra instancia y me diga qué metahorística es mejor que le aplique ya con eso ya estoy haciendo una hiperhorística lo que pasa lo que pasa es que este modelo en el proceso de solución te va pidiendo qué heurística debes aplicar y se supone que ese modelo neuronal evolutivo lo que aprendió es decir cuando yo tengo un problema que tiene estas características lo que te dice el modelo es aplícale esta heurística pero cuando ya cambia entonces ese problema ya no es el mismo que tenías entonces tienes que ir esa caracterización es específica para esa instancia que tienes ahora y lo que quieres que te diga el modelo es cuál es ahora la heurística que le tengo que aplicar si o sea como sería como una red neuronal por ejemplo yo ya le meto la red neuronal tienes tus features en un lado y lo que hace el proceso de aprendizaje es decir si tienes estas características o sea estos valores en las características entonces la mejor la mejor heurística para ese tipo de problemas es tal heurística y eso ya es una y luego ya cambia la decisión y entonces otra vez tienes otra caracterización del nuevo estado del problema podemos decir y entonces lo que te va a decir el modelo es que le aplicas ¿verdad? ok entonces esa es la cuestión gracias muy interesante Hugo gracias supongo que las características que usas para definir escribir el problema también son muy importantes y no sé si eso también se puede optimizar o si han trabajado en eso si hemos hecho en algunos bueno en estos procesos hemos hecho estudios sobre cuáles son las mejores características para un problema particular porque tienen que ser de dominio específico entonces hemos hecho por ejemplo a veces generamos en alguno de estos estudios generamos 25 características diferentes digamos nomás para intuitivamente decir esa es una caracterización pero luego ya usamos un modelo de feature selection para decir cuáles son verdaderamente las más importantes y terminamos en 9 o 10 que esas son las que si me caracterizan este problema entonces si hay una parte hay una fase que tienes que considerar en ese sentido pero me pregunto si podrías optimizarlo a la vez y meter en el genético también los features ah ok bueno lo puedes hacer a lo mejor si eso no lo hemos hecho siempre lo hemos hecho como una fase previa digamos está al lado y después se lo puede hacer mi pregunta es si toman en cuenta la complejidad de la heurística la que perdón pues cuánto costo tiene la heurística que seleccionas porque igual una heurística es búsqueda exhaustiva se lo soluciona exacto pero se va a tardar mucho exactamente entonces hemos hecho dos cosas en ese sentido uno es que hemos usado multiobjetivo para decir qué tan buena es la heurística pero qué tan rápida porque yo puedo hacer las cosas muy rápido pero a lo mejor uso muchos objetos para hacerlo y por el otro lado es tratar de balancear o sea está bien no me lo resuelvas también pero más o menos rápido entonces eso lo hemos hecho por un lado por el otro la cuestión ahí es es este que hemos estamos tratando de hacer de análisis de realmente el impacto que puede tener porque el costo inicial es alto digamos de generar todo este modelo de aprendizaje pero ya que lo tienes y lo aplicas es rápido pero es decir el análisis de realmente el costo de aplicar algo bastante rápido de inicio o toda esta infraestructura que este que me va a generar esas heurísticas nuevas entonces hemos hecho y esa es una esa es una cuestión que está todavía ahí este pendiente o sea no está totalmente resuelta porque esto es costoso si es evolutivo si es un proceso de aprendizaje etcétera etcétera pero ya que una vez que la tengo yo garantizo que eso es rápido también para resolver el problema si última pregunta ya no tenemos si es muy rápida mi pregunta ¿cómo sabes que un heurístico es mejor que otro? ah lo que tienes que hacer es o sea ya con la función objetivo que tengas puedes decir en estos casos es decir si me redujo el número de BINs que uso por ejemplo en estos casos de BIN packing es eso Constraint Satisfaction es el número de Constraint Checks que hace el modelo y entonces comparas con base en ello digamos hemos usado un criterio pero hemos aplicado multiobjetivo también para decir a ver cómo está muchas gracias si hay más preguntas pueden abordar yo creo personalmente al profesor o ahí les dejo los datos personales gracias entonces vamos a hacer agradecemos nuevamente al profesor Hugo hacemos entrega de diploma constancia gracias y algunos presentes x chau j